Buenos días. A nombre de PromPerú les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos al webinar Impacto y perspectivas del COVID-19 en el sector retail mexicano. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este noveno webinar especializado que estamos dirigiendo el sector de exportaciones y servicios. En PromPerú, como ustedes bien saben, estamos trabajando en conocer las oportunidades que se están generando en este nuevo contexto en que estamos viviendo el mundo y Perú y México definitivamente no están ajenos a ello. Por ello, en esta oportunidad vamos a tratar sobre el impacto y perspectivas que se está dando en el sector retail mexicano. Y dentro de esta perspectiva, ¿qué oportunidades vamos a encontrar para las empresas de servicios peruanas? Quien les habla es David Tederi, soy gerente de exportación de servicios de PromPerú. Y para iniciar el programa es importante indicar que si bien la situación del sector retail se ha visto afectada, por ejemplo, vemos que en los últimos tiempos los grandes, los gigantes de la moda ya anunciaban el cierre de 600 mil tiendas, vemos que se están produciendo muchos cambios en los paradigmas, principalmente provocados por el comportamiento del consumidor, en donde de alguna forma los procesos de compra han ido cambiando, todo lo que ha significado que tengamos hoy en día un consumidor que demanda más autenticidad, marcas, novedades, conveniencias y la creatividad en la experiencia de compra ha significado que hoy día el canal online cada vez más se vaya acelerando. De hecho, producto de este canal online en Estados Unidos, ya en el año 2019, sin esta etapa de cuarentena, ya se estaban cerrando más de 9.300 establecimientos. Por lo tanto, ya hay un impacto importante en este nuevo canal, dado esta nueva perspectiva que está haciendo que hoy en día también los retail cambian su modelo de negocio, los retail de alguna manera orienten más sus servicios hacia la personalización y lo que hoy en día estamos viendo más hacia el on demand. Y eso hace que definitivamente encontremos algunas aristas sumamente interesantes, donde de alguna manera cada vez más el delivery se va a ir acelerando. De hecho, Amazon sigue creciendo. En el mes de abril nomás había encontrado más de 100.000 trabajadores para atender todo el tema de comercio electrónico. Por lo tanto, el retail definitivamente se está viendo de alguna forma, se está experimentando cambios acelerados. Y ahí creo que es el momento de repensar y reaprender mucho de la forma como hemos estado trabajando en esta línea. Algo importante que conocer es que ya en México el 75% de la población, es decir, más de 89 millones de personas ya están transando en el canal online. Y es algo sumamente importante. Y producto, obviamente, de la cuarentena, pues estas compras se han incrementado un 40%. Ahora, para entender más esa dimensión en la economía mexicana, debo indicar que de acuerdo a los reportes que hemos tenido, el 4% del PIB es generado justamente por las compras online. Entonces, es algo sumamente importante, más aún, porque cuando hablamos de este nuevo canal de comercialización que se está acelerando, definitivamente existen muy buenas oportunidades para empresas que están ligadas al marketing digital, para empresas que están dirigidas al tema del software. Estamos hablando mucho de la transformación 4.0, pero también a las empresas que hacen diseño. Hoy día tenemos que diseñar toda esta nueva experiencia que definitivamente debe generar un diferencial. Por ello, damos la más cordial bienvenida al presidente ejecutivo de ANTAT, al licenciado Vicente Yáñez, y al doctor Javier Salas, quienes van a ser nuestros expositores principales en este webinar, como también a nuestra querida María Teresa Viena, consejera comercial del Perú en México, quien nos dará las presentaciones de nuestros invitados especiales, a quienes desde ya les expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por darse ese tiempo de compartir esta experiencia, esta situación que está viviendo México con nuestras empresas de servicios. Muchísimas gracias y cedemos la palabra a María Teresa. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial y afectuoso saludo de la oficina de PROM Perú en la Ciudad de México, esperando que todos los empresarios que nos acompañan esta mañana desde México, de Lima, se encuentren bien y con salud, así como sus familias y equipos de trabajo, en estos tiempos difíciles que venimos afrontando por efectos de la pandemia mundial del COVID-19. Sean mis primeras palabras para agradecer al licenciado Vicente Yáñez Solloa, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales de México, conocida por sus siglas como ANTAT, por su siempre buena disposición de colaboración con la oficina de PROM Perú en México, así como la de sus directores y ejecutivos que nos acompañan y se encuentran conectados el día de hoy y que han hecho posible la organización de este webinar sobre el impacto y perspectiva del COVID-19 en el sector retail en México. El próximo 13 de junio, ANTAT cumple 37 años de vida institucional, desde ya le expresamos una sincera felicitación por su próximo aniversario y por su trayectoria de logros y contribución al desarrollo de un comercio moderno y organizado en México, promoviendo la eficiencia y productividad de las empresas que conforman este importante sector. Cabe mencionar que al cierre del año 2019, las cadenas comerciales que forman la ANTAT agruparon en conjunto a más de 62.000 tiendas. Con esta breve introducción, quisiera invitar al presidente de ANTAT, licenciado Vicente Yáñez, a que nos dirija unas palabras de saludo al auditorio virtual de este webinar. Licenciado, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos a la oficina de PROM Perú en México y en especial a su directora, doña María Teresa Villena Ramírez, por su invitación a participar en este webinar sobre el impacto y perspectivas del COVID-19 en el sector retail mexicano. En México consideramos que el comercio detallista es el agente de compras del consumidor, logrando que en un solo espacio el cliente puede adquirir la variedad de productos que requiere para obtener los satisfactores de consumo personal y para el hogar que necesita. En estas épocas de incertidumbre, sobre todo el abasto y la desconfianza sanitaria, las cadenas asociadas a la ANTAT han logrado crear un ambiente de tranquilidad para que el consumidor asista a las tiendas con la certeza de encontrar los productos que requiere en un ambiente sanitario suficientemente preparado para evitar contagios. ANTAT ha logrado el acercamiento con las autoridades para aperturar los formatos comerciales indispensables y garantizar la estabilidad social y, bueno, pues con esto contener manifestaciones de inconformidad. El doctor Javier Salas, que tiene una amplia experiencia en temas económicos, les dará una presentación de las perspectivas económicas del retail mexicano y, bueno, me despido recordándoles que expuantado ese gran referente de intercambio comercial con alcances internacionales. Los esperamos del 14 al 16 de octubre en Expo Guadalajara, México. Muchas gracias. Gracias, licenciado Yáñez, por su intervención. Seguidamente quisiera dar la bienvenida y presentar al doctor Javier Salas Martín del Campo, director de Estudios Económicos de ANTAT, quien tendrá su cargo en la exposición central de este webinar. El doctor Salas cuenta con un amplio conocimiento del sector retail mexicano, además de un vasto entendimiento de la economía mexicana y latinoamericana. El doctor Salas es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en economía por la Universidad de Duke en Carolina del Norte y doctor en economía por la misma institución. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado en distintas áreas de la docencia, fue profesor de macroeconomía y econometría de la Universidad del Nuevo México en Estados Unidos, profesor de microeconomía y econometría en la Universidad Anáhuatl y profesor de econometría en la Universidad Iberoamericana en México. Ha asumido diversas jefaturas, sugerencias y gerencias en Banco de México, llegando a ocupar el cargo de director de análisis macroeconómico y en el año 2016 se integró al equipo de ANTAT a cargo de la Dirección de Estudios Económicos, puesto que desempeña a la fecha. Doctor Javier Salas, bienvenido. Lo invito a desarrollar a su exposición sobre el impacto y perspectivas del sector retail en México en el marco del COVID-19. Para su presentación cuenta con un tiempo de 35 minutos. Concluida la misma, tendremos un espacio para preguntas y respuestas de los participantes. Doctor. Sí, pues muchísimas gracias, Jaqueline. Efectivamente, tengo mucho cariño por Perú, tuve la oportunidad de trabajar allá en alguna ocasión en el convenio de pagos de Aladi y sí me tocó también recorrer con trabajo, pues prácticamente todo Sudamérica, dando conferencias y trabajando en Uruguay en el mismo convenio de pagos que se llama Aladi. 39 años de experiencia, 30 en el Banco de México y 9 años en la ANTAT. Soy un economista que siempre digo lo que pienso. O sea, yo realmente no vengo a decir cosas que no son, sino lo que pienso, sustentado obviamente en información dura. Entonces, lo que vamos a ver en la presentación, si fueran tan amables de ponerla, es un repaso macroeconómico en principio para ver en qué situación se encuentra México y posteriormente ver en detalle cómo se ha comportado el sector retail mexicano. Entonces, bueno, vamos a empezar, como comenté, con una presentación de indicadores económicos de México y luego ver las ventas de ANTAT y un índice de confianza que estamos nosotros calculando con la opinión de todos nuestros asociados, que creo que es muy interesante porque vamos a ver también el del Inegi y ambos indican una fuerte caída en la confianza. Si fueran tan amables la primera lámina, por favor. Aquí vemos nosotros cómo se ha venido cayendo de manera muy dramática los pronósticos de crecimiento para México en 2020. Nosotros en la ANTAT pensamos que la caída va a ser de 9%. Ciertamente en el mercado, algunos amigos me comentan, economistas de primer orden, que la caída puede ser incluso de dos dígitos, es decir, un menos 10, menos 11, pero ahorita la gente está siendo cauta y en general muchos de los pronósticos coinciden en menos 8. Yo realmente, como vamos a ver ahorita, ese menos 9 pudiera ser todavía conservador. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se ha dado el crecimiento del producto en el primer trimestre del año y como pueden observar hay una caída muy importante en el sector secundario ocasionado principalmente por la construcción y la minería, que es la barra azul. En la barra color mostaza, que solamente trae un crecimiento de menos 0.7, que son los servicios, pesan dos terceras partes del producto y creo que la caída en el segundo trimestre va a ser muy importante porque ahí están todos los servicios de hotelería, líneas aéreas, alimentación, etc. Incluso el comercio, que el comercio también va a empezar a presentar ya caídas bastante importantes. La siguiente lámina, por favor. Aquí lo que podemos ver, y los números están chiquitos, pero creo que como van a tener la precisión podrán revisarlos. Ahí estoy señalando con unos círculos rojos lo que me preocupa de sobremanera, que como les decía, pues es la construcción que trae una caída de menos 8.2% y la manufactura de menos 2.9. En la parte de servicios, como decíamos que pesa 64.7% del producto, tenemos que el comercio al menudeo, que es el 0.8, ha sido el pilar de crecimiento en años anteriores. Si ustedes toman en cuenta que el año pasado el producto terminó cayendo menos 0.3% y el comercio al menudeo creció 2.9, realmente fue un pilar para que ese producto no cayera más. Ciertamente ha venido desarrollándose de manera bastante dinámica. Tenemos también, como les puse en la parte de hasta abajo, caídas ya muy fuertes en la parte de servicios de esparcimiento, turismo, etc., y servicios de alimentación temporal y preparación de alimentos preparados. Como ven, estas caídas se van a magnificar en el segundo trimestre y probablemente en el tercer trimestre empiecen a recuperarse. En la siguiente lámina lo que vemos es uno de los sectores importantes del producto interno bruto por el lado de la demanda que es la inversión fija bruta y como ven ustedes hay una caída muy importante que viene dándose a lo largo de 2018 prácticamente alcanzó la cima y de ahí 2019 y 2020 se ha venido cayendo. Creo que aquí ha pegado la pandemia, pero también un poco que el gobierno federal no ha dado muestras de cohesión o ciertos criterios, digamos, de respeto al sector privado en cuanto a la cancelación del aeropuerto, la cancelación de una cervecería importante en Mexicali y mantenerse en proyectos que aparentemente van a ser poco rentables como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Y eso pues ha dado lugar a expectativas negativas que claramente se ven en los datos de inversión. En la siguiente lámina les presento un cuadrito donde vemos cómo... La siguiente, por favor. Vemos cómo ha venido cayendo la inversión fija bruta menos 8.7 en enero-febrero y tan solo en el mes de febrero nuevamente la que es de menos 8.6. Mañana tenemos el dato de inversión que yo no espero que empiece a darse la vuelta sino que continúe con una cierta caída. Y ahí vemos que todos los rubros que componen la inversión pues traen tasas de variación negativas. Lo importante es la maquinaria de importación que trae una caída de menos 12.8. Vamos a ver más adelante la balanza de pagos con números bastante, bastante preocupantes. La construcción lo mismo, se viene cayendo. Ahora, el gobierno no ha dado permisos para construir. Entonces, ¿cómo puedo esperar que se recupere? Ciertamente el primer año de gobierno fue algún tipo de limpieza de la corrupción pero ya ha pasado ese periodo, yo creo que se debían de haber abierto los permisos de construcción para poder seguir aumentando el empleo y el crecimiento de México en ese rubro. La siguiente lámina, vemos cómo se han comportado las empresas constructoras y nuevamente ahí, antes de la pandemia, ya traíamos tasas de crecimiento negativas bastante severas. Como pueden ustedes observar, el valor de la producción de la construcción, menos 17.1% y todos los rubros que componen, digamos, desde horas trabajadas, empleo, etcétera, con tasas de variación negativas. El siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es la confianza de los empresarios del sector comercio y nuevamente, siempre lo resalto, la línea que más me preocupa es la verde, que es el deseo de invertir, que viene con una franca caída, sobre todo, a pesar de lo que ha venido ocurriendo con la pandemia. Creo que el sector de la construcción, perdón, del sector comercio, ha sido muy dinámico. Nosotros sacamos una encuesta anual para ver más o menos cuánto invierte el sector comercio y varía entre 3.000 a 3.500 millones, miles de millones de dólares la inversión anual que realizan, obviamente en apertura de nuevas tiendas, en remodelaciones, y eso claramente se ve porque hay un sector comercio que ha venido diversificando formatos, que ha venido penetrando en toda la república de una manera bien interesante y bien importante. Adelante, por favor. La siguiente. Aquí vemos, como les comentaba, los datos de exportaciones en el agregado con caídas estrepitosas, prácticamente lo que es el sector petrolero con una caída de 53%. Tenemos también una caída muy fuerte en el sector automotriz que pesa 32.9% en las exportaciones, ya con una tasa negativa fuerte de menos 7% y también la parte, digamos, de resto de manufacturas, que es la parte más fuerte, pues también ya con una caída en términos negativos. Adelante, por favor. Aquí vemos las importaciones también con unas caídas muy fuertes a partir del principio del año. Creo que la pandemia ha afectado muchísimo esto, pero sin embargo, otra cuestión preocupante es que se han venido cayendo las exportaciones de bienes de capital, que es la línea color café, la color mostaza, que ustedes pueden ver tocó un mínimo a mediados del año pasado, pero sin embargo, cuando estaba empezando a recuperar la tasa de variación en terreno negativo, nuevamente vuelve a caer. Como les digo, dada la situación de la pandemia, pues que la gente ahorita no está pensando en invertir. En la siguiente lámina lo que vemos es la balanza comercial, donde hemos tenido bandazos bastante fuertes este año. Se ha ido de muy negativa, positiva a negativa, prácticamente está en equilibrio, y creo que eso ahorita no está siendo un problema para México el hecho de tener un desequilibrio ya sea en cuenta corriente o en la balanza comercial, como fue en ocasiones anteriores. Muchas devaluaciones se originaron por severos déficits en la balanza comercial y en la cuenta corriente. Este no es el caso en la actualidad. Aquí lo que estamos viendo es la venta total de vehículos ligeros al público en México y ahí traemos una caída de 64% en la venta de vehículos. Y en general, la exportación no la tenemos aquí, pero también se ha venido cayendo. Recuerden que el sector exportador de México a los Estados Unidos prácticamente mantuvo tasas de crecimiento positivas todavía a lo largo de 2019 y ahora también trae una caída mucho, muy fuerte. La siguiente, por favor. Aquí vemos las finanzas públicas de México, cómo van. Y aquí lo que podemos ver es una fuerte caída en los ingresos presupuestales petroleros, una caída de menos 41.9%, y eso se deriva, pues, obviamente de la baja del precio del petróleo, que hasta hace unos meses, un par de meses, prácticamente el precio del petróleo estaba en cero. De la mezcla mexicana, recuerden que es una mezcla pesada, que siempre está el precio por abajo del WTI, aproximadamente unos 4 o 5 dólares, y el WTI está en 30, pues la mezcla mexicana va a andar por ahí de 26. En la parte no petrolera, pues sí, más o menos se ha recuperado la recaudación. Vamos a ver ahorita un detalle de los ingresos presupuestarios no petroleros del gobierno. Y luego vemos que la parte de gasto también se ha venido contrayendo, porque, pues, evidentemente el gobierno, al no estar invirtiendo, únicamente invierte en programas sociales, como hemos visto, todo el apoyo que ha venido dando a los estudiantes, a los viejitos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ahí, sin embargo, que el gobierno en 2019 produjo un superávit de 38 mil millones de pesos y este año trae un déficit de 73 mil 396. En la siguiente lámina lo que vemos es de dónde están viniendo los impuestos. Y aquí hay una cosa muy preocupante y peligrosa, porque el impuesto sobre la renta, al no crecer la economía, obviamente no está creciendo. Lo trae, en términos reales, deflactados, únicamente un crecimiento de 1.1% en enero-abril. Vemos el impuesto al valor agregado, que ese sí ha crecido más o menos en 16%, y el IEPS, que se llama el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicable a la gasolina, a los licores, a los cigarros, también trae un crecimiento de 3.6%. Lo que ha venido salvando un poco al gobierno, ustedes ven, ilustrado ahí en amarillo, es lo que se llaman aprovechamientos. Y ahí el gobierno lo que ha hecho es recuperar ciertos activos del aeropuerto internacional y prácticamente cancelar todo el dinero de los fideicomisos. Sin embargo, es una gasolina que al quemarse, pues ya no va a haber más para poder seguir financiando esos proyectos sociales. Vamos a ver qué pasa en los años siguientes. Aquí lo que vemos es la inflación. Y bueno, si bien la inflación se ha mantenido baja, algo que también me preocupa es que la inflación de alimentos y mercancías tuvo un incremento bien importante de 5.78% que estaba en el mes de abril a 6.54%. Esa inflación no va a bajar porque son los precios de los alimentos procesados. Y también en la parte de mercancías no alimenticias, que trae una ligera baja a 2.22%. Comentaba yo con amigos economistas que en la actualidad es muy difícil estimar estadísticas de esta naturaleza, porque si se cotizan los precios en tiendas que están cerradas, pues evidentemente el resultado es un poco, yo no diría falso, pero es un poco, digamos, desconcertador. No es posible que la inflación continúe bajando en ese tipo de muebles, incluso automóviles que están ahí en la parte de mercancías no alimenticias, todo tipo de bienes durables y no durables. Y bueno, también lo que ha dado lugar a esa baja tan fuerte de la inflación, que si bien, fíjense nomás, que cerró en el mes de enero, andaba en 3.24% y se llegó a ir a 2.15% en abril la inflación, todo se debió a la parte de el precio de la gasolina tan bajo que llegó a tener. ¿Por qué? Porque el petróleo, como les comenté anteriormente, prácticamente llegó a tener un precio de cero hace no muchos meses. Entonces, si ustedes ven hasta abajo el renglón de energéticos, ese menos 15.2% es lo que está dando lugar a que la inflación se contraiga de manera importante. Sin embargo, dentro de 12 meses, cuando se termine ese efecto de baja, vamos a tener un rebote de la inflación de más de un punto, cerca de un y medio puntos porcentuales. Va a ser un brinco aritmético en la inflación en abril del año entrante. Adelante, por favor. Este cuadro lo voy a pasar rápidamente. Aquí estamos viendo únicamente qué es lo que ha venido creciendo con la pandemia, con datos al mes de abril, todavía no sale la inflación de mayo, pero ciertos productos importantes como el huevo son los que han venido creciendo, dado que se produjo una escasez por compras de precautorias, yo no diría pánico, pero sí precautorias por parte de la población. Y en el lado derecho pueden ver ustedes que al mes de abril, todo lo que disminuyó con círculos verdes, de manera muy importante, fueron las gasolinas de alto o bajo octanaje, y el transporte aéreo también, y los servicios turísticos en general. Como les digo, muy difícil de cotizar, porque al estar los hoteles, las líneas aéreas sin clientela, pues es difícil obtener precios para poder calcular el índice. Adelante, por favor. En la siguiente lámina, lo que vemos es qué incide en la inflación. Siempre los energéticos han sido un factor que creaban inflación en México. El año pasado, en el mismo mes, la gasolina de bajo octanaje era el elemento más inflacionario. Recuerden que la incidencia se define como con cuántos puntos porcentuales contribuye este producto, este rubro a la inflación. Y el año pasado teníamos una inflación de la gasolina que era de más de 0.5. Si una inflación era de 4, pues 0.5 se debía a la gasolina de bajo octanaje. En la actualidad, como les comentaba, todas las gasolinas más el gas LP contribuyen a bajar la inflación en 1.583 puntos porcentuales. Que, como les digo, dentro de 12 meses va a haber un rebote aritmético y eso se va a regresar de nuevo a la inflación. Y ahorita el elemento más inflacionario que tenemos en México es el huevo, que trae un impacto en la inflación de prácticamente 33 puntos porcentuales. Yo no sé si importamos huevos de Perú, pero hubo un momento que también por alguna epidemia de las gallinas hace un par de años se tuvo que importar huevo de varias partes del mundo. Adelante, por favor. Aquí vemos el empleo. Al mes de abril se han perdido prácticamente 493 mil empleos. Tan solo en el mes de marzo se perdieron 555 mil. Y un dato que el presidente dio de manera un tanto triunfalista es de que no se van a perder... Se perdieron aproximadamente 380 mil en el mes de mayo. Con eso realmente estaríamos juntando prácticamente 750 mil pérdidas de empleo en el año, que es realmente una cifra escalofriante. Y parte del desempleo se está concentrando, como ustedes pueden ver, en la industria de la construcción y en la industria de servicios turísticos. ¿No? Que es lo que hemos venido viendo, que evidentemente al estar cerrado, pues obviamente mucha gente ha quedado desempleada. La siguiente, por favor. Miren, nosotros para pronosticar las ventas de ANTAD, yo en alguna época de mi vida, como dijeron en mi currículum, era econometrista. Pero el econometrista da... Calcula una ecuación por un método de regresión y posteriormente da un punto para una proyección, a lo mejor con un cierto intervalo de confianza. Pero creo, por lo que he aprendido a partir de nueve años de trabajar en la ANTAD, es que ese modelo va a ser poco exacto y hay que ver mucho más variables que realmente nos van a decir para dónde van las ventas. Y como ustedes pueden ver, esas variables, ahorita le estamos apuntando aquí nada más 8, pero en general tenemos 10. Vemos las expectativas que van a la baja. Vemos el efecto aritmético que va a la baja. No nos fue tan mal el año pasado, pero este año nos va a ir muy mal. La base monetaria, siempre le damos un seguimiento porque es el dinero que la gente tiene en sus bolsas, lo tiene en sus casas, ahí guardado, ¿verdad? Etcétera. La cuenta general de la tesorería, que es la chequera del gobierno. Ver cuánto tiene el gobierno para estimular el gasto en la economía. Otro factor muy importante son las remesas de trabajadores en el extranjero que han venido creciendo de manera muy, muy importante, inyectando recursos a la economía. Y luego el crédito se nos ha caído en todas las modalidades, tarjeta, créditos personales, crédito para bienes durables, todo se ha venido contrayendo, ya estamos ahorita en tasas negativas en la variación del crédito. El tipo de cambio que de alguna manera provoca inflación y eso desalienta al comercio. Y ahí hay una cosa muy curiosa, porque el tipo de cambio al producir ganancias cambiarias al Banco Central, posteriormente, el año que entra, cuando se cierra el balance, el gobierno exige que le den lo que se llama el remanente de operación. Y es un dinero muy peligroso, porque realmente no es dinero, es aire. Se generó a partir de una devaluación donde el Banco Central en su activo tiene dólares y en su pasivo tiene billetes y monedas. Al crecer los dólares, evidentemente se genera una cuenta que se llama Reserva para Fluctuaciones Cambiarias, que al final del año se pasa a resultados y eso pues el gobierno, como digo, en el mes de abril exige que se le dé la forma de dinero y puede gastárselo. Y luego finalmente les anoto la distribución del gasto en los hogares, porque es un tema que también ha surgido mucho en las discusiones mañaneras del presidente, donde él comenta que se ha dado una redistribución del ingreso. Pero yo creo más bien que la distribución del ingreso es como un elefante blanco que no lo podemos echar a andar a base de empujones, pesa demasiado, es demasiado pesado. La única manera que se puede redistribuir el ingreso es mediante la generación de empleo donde la gente va mejorando y va cambiando de desil hacia desil es de más alta ganancia, digamos. Lo vamos a ver ahorita con detalle. Adelante, por favor. Como ven, las expectativas del consumidor, pues también se echó un clavado fuertísimo, ya está en terreno negativo. Estas estadísticas se componen de cinco preguntas donde el consumidor o algún empresario cuando es la encuesta de empresarios de comercio, se le pregunta ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve la situación? Muy buena, buena, normal, mala, muy mala. Entonces, al acercarnos a cero, estamos diciendo que la situación está muy mala. Y ahí también, obviamente, me preocupa la línea morada porque es la posibilidad de comprar bienes durables el siguiente año. Pero en general, ya la confianza del consumidor se encuentra en terreno negativo, lo cual es francamente preocupante. Adelante, por favor. Aquí son otras encuestas que se le realizan a la gente y vemos que también se han desplomado mucho lo que es la posibilidad de poder comprar bienes durables como ropa, zapatos, la posibilidad de salir de vacaciones, la posibilidad de poder ahorrar y también cómo se comportan los precios. ¿Qué espera usted de la inflación? Cabe señalar que esta encuesta en el mes de abril ya se levantó de manera telefónica. Estas encuestas son presenciales, pero debido al COVID, los investigadores del Inegi no pueden salir a la calle. Entonces, las encuestas se realizan de manera telefónica. Por eso les digo y les comenté desde el mero inicio que hay ciertas estadísticas cuya metodología puede cambiar y pueden tener un poco de menos confiabilidad. Este es un caso particular de ello. Adelante, por favor. La siguiente. Esto es muy importante. Aquí lo que vemos es la base monetaria y tenemos superpuestas las líneas de la base monetaria, es decir, todo el dinero que está circulando en la economía. Y el año pasado había habido una fuerte contracción en la base monetaria. Ustedes pueden ver que las líneas azules y rojas no se juntaron, pero llegaron a tener una diferencia de tan solo 4.1% en un aumento dado y esa diferencia de la base monetaria en años anteriores, por ejemplo, entre la línea verde y la morada llegó a ser de 18%. El Banco Central puede preocuparse de que hay demasiado dinero circulando porque puede ser inflacionario, pero realmente no generó inflación y el Banco, yo creo que en un momento dado, dejó esa preocupación a un lado y ahorita, como ustedes ven, se ha dado un rebote muy importante en la base monetaria que está creciendo en la actualidad al día de antier 17.3%. Se ha demandado muchísimo dinero en efectivo y eso a qué se debe? Pues a la entrada de remesas que han entrado prácticamente meses donde se han superado los 4.000 millones de dólares, como vamos a ver ahorita, a los programas del gobierno federal que ha repartido mucho dinero y a la demanda precautoria que la gente tiene por billetes. En la actualidad, como es muy complicado ir al banco, si ustedes ven, las colas en los bancos son enormes, todo mundo tiende un poco a atender a la gente con mayor lentitud. Entonces, mucha gente cuando puede ir a un cajero y ve que no hay gente, pues evidentemente demanda dinero y por eso se ha ido para arriba la base monetaria. Eso de ninguna manera creo que ahorita pueda ser inflacionario. Adelante. Lo que vemos aquí es la chequera del Banco de México, del gobierno federal del Banco de México. Esto es lo que el gobierno puede girar y retirar dinero del banco para gastar. Tristemente, si hubiera un periodo electoral, pues evidentemente el gobierno tiene dinero para gastar y lo puede utilizar para comprar ciertos emolumentos al público votante como pueden ser desde despensas o algún lonche o etcétera. Entonces, lo que vemos aquí es que en años anteriores el Banco de México lo que les comenté de las remesas, perdón, del reparto de esa ganancia cambiaria, el Banco de México en 2017 le repartió al gobierno 321 mil miles de millones de pesos que en teoría deberían de ser para amortizar deuda pública. Pero también el gobierno puede tener en un momento dado la atribución de seguirlo gastando. Me preocupa de sobremanera porque si eso va a utilizarse para sostener programas asistenciales, pues evidentemente cuando se acabe no sé de dónde van a sacar más recursos. Pero bueno, ahorita vamos a ver que realmente la devaluación de este año sí va a producir una ganancia cambiaria muy importante. Adelante, por favor. Aquí vemos lo que les comentaba, cómo está se me perdió aquí la presentación. Híjole, perdí la presentación. A ver, cómo regreso esto. Perdón, es que se me creo que ya estoy aquí, pero bueno, sí, ya perfecto. Aquí pueden ver ustedes cómo el tipo de ca... no, perdón, son las remesas, los ingresos por remesas. Esto también es una cosa que el presidente ha aplaudido muchísimo. En un mes dado fueron 4 mil millones de dólares que entraron por remesas. El segundo dato más alto del año fue 2 mil 861, pero en general las remesas en lo que llevamos del año ha crecido 1 mil 370 millones de dólares más que el año anterior. Aquí también puede ser un tema de que los paisanos están mandando más dinero si piensan que a lo mejor la familia en México o algún miembro está temporalmente desempleado o hay una mayor necesidad de dinero. También en la siguiente lámina lo que vemos es que las remesas en pesos en términos reales han crecido de manera bien importante y es otra cuestión. Mandan el dinero al tipo de cambio mucho más alto pues evidentemente le alcanza a la familia para un mayor número de cosas de compra o arreglo de casa tenemos por ahí una encuesta donde vemos a dónde se dirigen las remesas cuando entran a México en términos de compra de alimentación salud construcción etcétera etcétera ¿no? Entonces como ustedes pueden ver realmente el tipo de cambio ven el golpe tan fuerte que le dio a la entrada de remesas en el mes de marzo y abril. Adelante por favor. Aquí vemos el tipo de cambio que es como les digo en años anteriores el tipo de cambio aquí estamos presentando cómo se comportó desde 2016 hasta 2020 en diferentes colores etcétera ¿no? El tipo de cambio en muchos años los dos años anteriores no se ajustó al alza entonces no hubo digamos esa ganancia cambiaria del Banco Central pero ahorita pues se ha tenido un crecimiento súper importante ¿no? Y eso pues evidentemente a la larga va a producir que el activo del Banco de México se infle y eso produzca esas remanentes de operación que pueden repartirse en 2021 adelante por favor aquí vemos el crédito el crédito había venido a la baja pero ahora si está francamente ya en terreno negativo prácticamente todas las modalidades de crédito sobre todo la tarjeta que es el más importante ahí en el recuadrito podemos ver cuánto pesa y la tarjeta de crédito es 37.1% del total de crédito al consumidor la nómina 24.6% personales 19% y consumo duradero 15.7% todos los créditos de alguna manera contraídense a la baja lo cual implica que va a haber menos dinero o menos propensión de los consumidores a utilizar ese crédito para adquirir productos adelante por favor aquí es lo que les comentaba la distribución del ingreso mover esta distribución del ingreso es terriblemente difícil únicamente mediante el empleo sostenido y la productividad podemos afectar esto como ustedes pueden ver en los deciles más bajos de ingreso aquellos que ganan mensualmente por hogar hasta 2.722 pesos esos hogares consumen el 51% de su dinero en alimentación obviamente no les alcanza para más a medida que va aumentando el ingreso pues ya el decil más alto donde la gente gana 56.000 pesos o más pues ya únicamente consumen el 25% de su ingreso en alimentación y gastan más en vestido o gastan más en educación etcétera etcétera esto los quise poner porque si el presidente hace mucha alusión a que esto se ha venido modificando habrá que ver cuando el Inegi levante la siguiente encuesta de los hogares a ver cómo se ha modificado esto y si efectivamente ha mejorado adelante por favor bueno ahora si entramos ya prácticamente a lo que son las ventas de alta y podemos ver en la siguiente lámina las ventas totales fíjense ustedes que yo desde que estoy en alta donde ha habido contracción de las ventas por alguna acción del gobierno fue en 2014 y en 2017 en 2014 las ventas bajaron porque impusieron aquel impuesto calórico que hizo que la gente redistribuyera su gasto para poder seguir bebiendo refrescos de cola a lo mejor no los de la marca más conocida pero una segunda marca en fin y eso llevó a que las ventas se contrajeran de manera importante y crecieran tan solo 1.4 no es el dato de 2014 1.4% en términos reales pero vean el año de 2017 las ventas se cayeron porque el gobierno dio un gasolinazo no si recuerdan en enero de ese año y pues evidentemente el ingreso familiar tuvo que redistribuirse para poder seguir gastando gasolina más cara y menos en las ventas de los comercios de ANTAP en general yo creo que la ANTAP es lo que ha venido incrementándose en participación en la economía pero aparte es el hecho de que el crecimiento de ventas del comercio al menudeo como comenté ha sido un pilar de crecimiento ha sostenido el crecimiento en México el año pasado la economía se contrajo menos 0.3% y sin embargo vean el comercio creció en la línea roja de 2019 3.9% ahora qué está pasando en la actualidad ustedes ven ahí que veníamos no tan mal hasta el mes de febrero más o menos estaban sosteniendo las ventas ya en el mes de marzo se registró un ajuste a la baja pero en el mes de abril pues ya hubo una hecatombe le digo hecatombe porque nunca había visto una caída tan espectacular de las ventas y eso evidentemente obedece a los cierres de muchas de las tiendas hay que recordar que la ANTAD se maneja a través de tres formatos es el formato de autoservicios es el formato de tiendas departamentales y lo que llamamos el formato de tiendas especializadas en las tiendas especializadas ponemos lo que es de alguna manera heterogéneo como pueden ser farmacias moda tiendas de conveniencia tiendas de licores deportes etcétera etcétera entonces es lo que entra ahí en las tiendas especializadas pero el formato departamental es el que ha venido permaneciendo cerrado en los meses de abril y mayo y vean la caída tan bárbara que ya presentó el mes de abril si nosotros vemos habíamos tenido habíamos hecho un pronóstico de crecimiento para el año de 3.3% que es lo que está hasta la derecha y pues claramente ya la realidad no rebasó porque ahorita traemos una caída en el periodo del primer cuatrimestre de menos 2.6% a tiendas totales recuerden que nosotros hacemos una diferencia entre lo que se llama tiendas totales y tiendas iguales a los asociados les sirve el concepto de tiendas iguales que son aquellas que se abrieron por lo menos en el en el en el en el hasta hace un año y tiendas totales es todo lo que se abrió de un año para acá entonces las tiendas iguales traen una caída como ustedes pueden observar de menos 5.5% cuando nosotros habíamos pronosticado una caída de tan solo menos 0.5% y 3.3% a tiendas totales realmente el pronóstico lo rebasó esta es una situación totalmente imprevista y pues si me dicen más o menos cómo pudiera yo revisar el pronóstico de tiendas totales yo diría que no va a ser menos de menos 7% no lo hemos anotado todavía tenemos que seguirlo platicando pero si la caída va a ser muy pronunciada en la siguiente lámina lo que les presentamos es el crecimiento de los autoservicios como ustedes pueden ver hubo un repunte brutal y lo llamo brutal porque es un crecimiento de 20.6% porque la gente acudió a los autoservicios con compras no quiero llamarles de pánico vamos a decir precautorias y qué fue lo que compraron pues productos básicos como pueden ser huevo pastas arroz frijol etcétera etcétera muchos productos de limpieza cloro desinfectantes etcétera etcétera y además una cosa muy rara papel higiénico la gente salía con una cantidad de rollos papel higiénico que les va a durar para los nietos pero bueno compraron lo que ustedes no se imaginan de productos de limpieza que al inventariarse de esa manera obviamente en el mes de abril ya las ventas se redujeron y únicamente crecieron 9% nosotros esperaríamos que esto más o menos se continúa estabilizando y vean ustedes en la línea punteada cuáles fueron los crecimientos del año pasado que fueron más o menos del orden de 3-3.5% y yo creo que para ahí van a ir los datos ya en el mes de mayo probablemente observamos un crecimiento de tal vez entre 3.5% a 5% en tiendas totales en términos reales en la siguiente lámina lo que vemos como les digo pues ahí sí una caída también estrepitosa de lo que son tiendas departamentales ¿qué pasó ahí? pues que las empezaron a cerrar en marzo permanecieron totalmente cerradas en abril todavía la fecha en mayo no abrieron entonces la caída fue de 72.7% a tiendas totales real ¿qué pasa ahí? que lo poco que vendieron fue por comercio electrónico y creo que también aquí vale la pena hacer una acotación se comentó al principio por el moderador donde decía que esto nos va a traer cambios estructurales importantes en la economía y yo creo que esto va a detonar el comercio electrónico de una manera muy importante en términos de las garantías de que llegue el producto en términos de la seguridad de pago de los productos y eso lo vamos a estar viendo en los siguientes meses después de la recuperación que el comercio electrónico va a estar funcionando y creciendo de manera muy muy importante en la última lámina perdón la siguiente lámina lo que vemos es el comportamiento de las tiendas como les dije del formato especializado donde tenemos ahí que hubo cierta restricción bueno ciertamente hubo cierres de tiendas también no tanto como las departamentales porque las tiendas de conveniencia que tienen un peso muy importante permanecieron abiertas pero también hubo ciertas prohibiciones a la venta de productos alcohólicos y en algún caso hasta botanas o sea como que esa misma competencia entre las tiendas ha dado lugar a que discrecionalmente en algunos municipios en algunos estados de pronto prohíben la venta de bebidas alcohólicas y eso pues obviamente da lugar a la caída que están viendo yo creo que eso también se va a tender a estabilizar y se va a mover de manera lateral con una ligera tendencia en alza en los siguientes meses adelante por favor aquí lo que vemos bueno tenemos nosotros 28 líneas de mercancía que checamos mensualmente en términos reales y ahí lo que podemos ver es que las carnes pescados y mariscos que son relativamente caras ustedes ven en la línea amarilla cuánto pesaban y estaban en quinto lugar el año pasado hoy están en primer lugar porque la gente está consumiendo productos básicos y los dos que ganaron en esta ocasión y con los mayores crecimientos fueron carnes pescados y mariscos y frutas y verduras evidentemente en el mes de abril pues la gente se dedicó a comprar productos básicos y dejó de comprar bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas y por el lado digamos de lo que son los bienes no comestibles también lo que ha venido creciendo de manera muy importante son las medicinas la farmacia RX es la medicina que se compra con receta la farmacia OTC es over the counter que es la que se compra en el mostrador como pueden ser productos de primera necesidad incluida ahí todo lo que son productos para limpieza e higiene personal higiene en la casa y luego pues ahí ven ustedes que la caída en todos los ramos de lo que se expende dado que estaban cerradas las ciudades departamentales traen caídas bien importantes los enseres mayores los juguetes están en último lugar otros artículos varios celulares etcétera traen fuertes caídas al igual que el último grupo que es donde presentamos la ropa y el calzado donde la ropa infantil y la ropa de caballero y de dama presentaron caídas de más del 80% en ventas esto como les digo debido a los cierres de los establecimientos comerciales que no han estado vendiendo estos productos adelante por favor lo que vemos en esta lámina pues es el comercio como se ha distribuido nosotros tenemos al país distribuido en regiones y tenemos una región norte noroeste y noreste que le fue menos mal que a las regiones del sureste generalmente el sureste y el sureste que son los estados que presentan más problemas incluso en términos sociales porque muchas veces hay cierres de tiendas hay todo tipo de problemas pues de alguna manera son los que tienen menores crecimientos nuevamente se materializa esa situación y el que menos creció es el área metropolitana de la ciudad de México y ahí yo lo atribuyo a que hay un comercio muy intenso hay una gran competencia gran cantidad de establecimientos y se distribuye mucho la venta finalmente lo que presentamos a la siguiente por favor presentamos nuestro índice de confianza de ANTAD que como les digo lo empezamos a calcular este año ha sido muy interesante porque nos da un comportamiento o una perspectiva de los empresarios del sector comercio de ANTAD de cómo están viendo la situación la metodología es la misma cinco preguntas de muy bueno a muy malo y aquí lo que estamos viendo es que ya para el mes de abril que se calculó este índice perdón para el mes de mayo es el mes de mayo tenemos aquí pues que prácticamente todas las respuestas se han ido al rojo que es muy malo y las preguntas son cómo considera la situación económica actual del país comparada con hace 12 meses muy mala cómo espera la situación económica del país en los próximos 12 meses pues ahí se distribuyeron las respuestas entre peor y mucho peor la siguiente por favor la siguiente pregunta se refiere a la empresa cómo considera la situación actual de las ventas de su empresa comparada con hace 12 meses nuevamente lo que predomina es la respuesta mucho peor y luego cómo las ventas para los próximos 12 meses peor y mucho peor y finalmente la pregunta que es muy coincidente con la encuesta del INEGI es dado el entorno económico actual cómo será el plan de inversión de los próximos 12 meses menor es decir los empresarios ahorita dada la situación económica no piensan invertir y bueno pues con esto prácticamente terminamos la presentación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes tengan si quieran hacerme muchas gracias a PROMPERÚ les agradezco mucho la invitación de participar y espero que la práctica haya sido de su interés estoy a sus órdenes en la ANTAP para cualquier otra duda o pregunta que puedan tener en el futuro muchas gracias perfecto señor Salas bueno siguiendo con la parte de las preguntas tenemos una pregunta que nos hace Carlos Rodríguez de la empresa TACH y va a decir lo siguiente al existir caídas del 80% en tiendas departamentales se puede atribuir que el otro 20% que no cayó es por las ventas de e-commerce y en todo en todo sentido también complementar cómo las ventas de e-commerce han ido evolucionando en el sector de retail bueno yo creo que las ventas de e-commerce han venido creciendo de manera yo diría un poco lenta prácticamente pudiéramos decir que el e-commerce pesaba como 4% de las ventas totales yo creo que ahorita con lo que ha ocurrido pues evidentemente se van a disparar y se dieron cuenta que es la mejor manera de hacerlo curiosamente hubo una gran demanda dada la pandemia y la gente guardada en su casa donde los muchos de los establecimientos lo que han venido vendiendo son televisiones nuevas o a lo mejor algún tipo de artículos deportivos como pueden ser caminadoras bicicletas fijas etcétera para que la gente se ejercite en casa de hecho hasta sobrevendieron en algunos casos este ese tipo de productos los van a entregar pero bueno se les presentó una gran demanda y creo que en la actualidad la explosión del comercio electrónico va a ser una realidad y si efectivamente el que no cayeron al 100% fue que en abril todavía lograron permanecer me parece algunas tiendas parcialmente abiertas no voy a decir los nombres pero que lograron vender algo también al público directamente pero que después se clausuró esa venta perfecto y otra otra pregunta que si es muy recurrente entre los sectores de exportación de servicios ¿cómo han reaccionado las empresas del sector de retail en función a la generación de contenido y de manejo de herramientas de comunicación digitales? ¿ha habido una mayor demanda? ¿cuáles son algunas de las soluciones que se están implementando? ¿podría comentar un poco? yo creo que ahorita las soluciones son de darle confianza al público yo he visto ya algunos videos de tiendas que indican que bueno la tienda está completamente satinizada sanitizada y que bueno la gente puede acudir con confianza a comprar y creo que también los supermercados los protocolos han sido muy buenos también se ha anunciado que bueno evidentemente han limitado la capacidad de personas que entran a un establecimiento y seguir todas las normas de seguridad de tapabocas utilizo gel a la entrada a la tienda etcétera y eso yo creo que se va a promocionar más en el futuro a medida que se dé la apertura de las tiendas para que la gente acuda con confianza eso evidentemente va a ser una cosa que la misma competencia va a forzar a que las tiendas anuncien el mejor sitio para hacer compras perfecto justo tenemos otra otra consulta adicional que va en lo siguiente el crecimiento de ventas de Antac en alimentos de barrotes frutas y verduras se explica principalmente por mayor consumo de las familias o también por migración de las compras del canal tradicional al canal moderno no yo creo que el canal se ha mantenido yo creo las compras del canal tradicional al igual que las de Antac es difícil evaluar esto ahorita porque muchas ventas del canal tradicional pues han permanecido también abiertas lo que son para alimentos digamos supermercados pequeños que no están asociados a la Antac incluso algún tipo de mercado público pues ellos continúan abiertos porque están expendiendo alimentos ahorita sería complicado poder dar un dato si hubo migración de un mercado al otro ciertamente con lo que ha entrado de remesas que es probablemente a nivel de familias de escasos recursos de recursos moderados muchos de ellos acudirán a mercados públicos o a comprar donde ellos piensan que les venden más barato sin embargo como comenté los asociados de la Antac han sido muy ágiles en poder producir esos formatos pequeños que han penetrado en poblaciones de hasta 50 mil habitantes ustedes ya pueden encontrar tiendas de Antac en lugares como Perote como digo Perote porque yo pasaba mucho por ahí cuando iba a Veracruz que no había comercio más que una tienda de raya y en la actualidad hay dos supermercados hay tres farmacias asociadas a la Antac etcétera que realmente han capturado parte de ese comercio y no se ha ido al comercio tradicional o informal también que sería el peor de los casos por supuesto y un tema de repente adicional para completar esta idea es cuál ha sido la demanda de servicios de las empresas del sector retail se ha mantenido también otra pregunta interesante sería en relación a las cadenas de pago con proveedores extranjeros o proveedores externos ¿cómo se ha estado manejando esta situación? Bueno la Antada ha manejado lo que se llama una cadena de alivio que es tratar de agilizar el pago a proveedores sobre todo a las pymes y a las mitpymes hacerlo en menos de 30 días lo cual evidentemente para estas empresas pequeñas ha sido una inyección de liquidez muy importante Antada ha estado muy al pendiente de ello quisiera yo también en este punto resaltar la importancia que ha tenido Antada en hacer todo tipo de gestiones para producir protocolos para auxiliar a los asociados en todo lo que se ha ofrecido en relaciones con el gobierno estar muy cerca del gobierno para tratar de agilizar la apertura la demanda de servicios como tal pues digamos el servicio del Antada yo creo que ha sido excelente en esta pandemia ha tenido un valor importante en auxiliar a los asociados en todo tipo de cosas digamos de unir esfuerzos para poder producir protocolos que van a ser súper importantes porque pues evidentemente al venir los empleados en una apertura de tiendas pues tendrá que venir sanos y habrá que checarlos desde pruebas del COVID hasta la temperatura todo lo que es la higiene personal del empleado su medio de transporte y la Antada ha estado súper presente para poder auxiliar en que los protocolos se digamos se culminen de una manera exitosa servicios yo creo que ahorita pues es difícil pensar en qué servicios demandan los asociados más allá de que han mantenido pues servicios de de limpieza de distribución de mercancías esos servicios han continuado sobre todo en los autoservicios si tenemos una 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 consulta más para para terminar la ronda de preguntas la fluctuación del tipo de cambio que afecta las exportaciones en el sentido de compras internacionales por qué cotizan en dólares y el empresario mexicano tiene que destinar más pesos para comprar dólares a qué se debe la fluctuación del tipo de cambio la fluctuación del tipo de cambio se debe al miedo que tienen los inversionistas en un momento dado de que el país pueda sufrir una baja en la calificación de su deuda soberana la de Pemex como sabemos ya le han venido bajando la calificación y si en un momento dado esto continuara y la deuda mexicana se volviera digamos entre comillas no no este grado de inversión eso automáticamente detona ventas de títulos mexicanos salida de dólares dólares y recuerden que el dólar es un tema de oferta y demanda al salir recursos del país pues evidentemente el tipo de cambio es la variable que se ajusta o sea puede haber compras de títulos de M bonos etcétera de mexicanos pero también hay mucha salida de extranjeros que en un momento dado se van hacia paraísos donde pudieran tener una certidumbre aunque ganen menos si ustedes ven la tasa de los bonos del tesoro de los Estados Unidos nada que ver con la tasa de los CEPES en México aunque han venido a la baja ese carry en un momento dado de los CEPES puede no ser redituable ante una devaluación como se ha dado del 25% que ha sido prácticamente digamos este se dio en dos meses y eso hace que los extranjeros se vuelvan más cautos saquen dinero de México y eso ajusta el tipo de cambio en la medida que el gobierno produzca políticas inteligentes que fomenten la inversión que se dé nuevamente permisos de construcción el tipo de cambio tenderá a ajustarse a la baja por entradas de divisas listo listo señor Javier Salas en el sentido de que ya no hay más consultas damos cerrada la ronda de preguntas del webinar doy pase a a María Teresa Villena y a David Guedery para cerrar la presentación ok muchísimas gracias les agradezco bueno muchísimas gracias Antat a través de su presidente señor Javier Salas que nos ha compartido esta interesante presentación sobre la situación en México vemos pues que México al igual que Perú pues definitivamente no están ajenos a esta situación pero que encierra grandes oportunidades y retos y desafíos y principalmente el sector retail como mencionaba al comienzo el tema del canal online cada vez más se va a ir acelerando y sobre esa base señor Salas sería tal vez importante nosotros tenemos por ejemplo un buen inventario de empresas de marketing digital que tienen oficinas en el exterior tenemos empresas de software incluso ya implantadas en México tenemos empresas de diseño de qué manera cree usted que estas empresas podrían apoyar en este proceso de reconversión que definitivamente van a tener que tomar los retail en el uso y el mejor performance de la comunicación y el canal online a través de los asociados se pueda concertar unas reuniones virtuales con nuestras empresas y mirar puntos de interés puntos de encuentro oportunidades de acercamiento ¿cómo ve usted desde el punto de vista de la posición de ANTAT como un articulador importante como PROMPERÚ para poder acercar nuestra oferta de empresas de servicios y los asociados de ANTAT ¿cree usted viable poder hacer un emprendimiento en corto plazo? Mire la ANTAT no gestiona directamente nada pero sin embargo tenemos comités que pueden en un momento dado pueden ustedes participar en un momento dado y ofrecer lo que tienen en términos de servicios o de productos tal vez en el comité comercial que ustedes se acercaran a la ANTAT y a través de ese comité pudieran participar y ya sería una decisión de los asociados si quieran empezar a trabajar con ustedes como le digo la ANTAT no gestiona nada en lo particular pero todo lo maneja a través de comités sería cosa de acercarse a la ANTAT y tratar de ver una muy buena idea también es asistir a Expo ANTAT que en octubre en Guadalajara para que puedan ofrecer toda la gama de productos que tienen y yo creo que están a tiempo de poder gestionar eso muy importante acudir a Expo ANTAT perfecto perfecto señor Salas bueno nuevamente de nuestra parte desde Lima de nuestra oficina de Lima muchísimas gracias a nombre de Promperú nuevamente un cordial agradecimiento por este tiempo que nos ha dedicado y sobre las próximas aristas que podrían surgir a partir de esta cooperación que lo iniciaremos a través de nuestra oficina en México muchísimas gracias a nuestra parte que tengan un buen día María Teresa sí David muchas gracias solo reiterar a los empresarios exportadores peruanos que nos han acompañado esta mañana que cuentan con el apoyo de la oficina comercial de representación de Promperú en México si bien el escenario es complicado en el marco de la pandemia del COVID-19 la oficina continúa trabajando bajo el sistema de teletrabajos estamos monitoreando el comportamiento del consumidor mexicano en este marco y en esta coyuntura identificando las oportunidades de negocios que se presentan en el actual escenario para la oferta exportable peruana de los sectores que hemos priorizado para trabajar en México como lo es el sector de servicios a la exportación justamente por ello en coordinación con nuestra matriz Promperú-Lima esta oficina ya hemos desarrollado desde el año 2018 tres ediciones consecutivas de la plataforma de exportación Perú Service Summit en México tanto en la ciudad de Guadalajara como en la ciudad de México este año con suerte alcanzamos a desarrollar la tercera edición la última semana de febrero si hubiéramos postergado un mes más o dos meses más quizás ya definitivamente no lo hubiéramos podido hacer los resultados fueron bastante satisfactorios participaron 35 empresas exportadoras del sector quizás muchas de ellas nos están acompañando el día de hoy y lograron cerrar una proyección de negocios de aproximadamente 54 millones de dólares cifra que también estamos monitoreando y aquellas empresas que quedaron pendientes sus agendas comerciales entre enero perdón entre abril y mayo que tenían proyectado regresar para consolidar el contacto comercial establecido a través de las redes de negocios poner a disposición la oficina lo estamos haciendo con otros sectores continuando con sus visitas que estaban programadas para este tiempo en reuniones virtuales en agendas comerciales virtuales que están resultando estas plataformas digitales realmente en la coyuntura han demostrado ser un instrumento bastante útil eficiente productivo y económico así que poner a disposición eso y en lo respecto que acabas de proponer David y al doctor Salas si definitivamente la oficina será un puente de coordinación con ANTAC y su equipo directivo y ejecutivo para establecer estas puentes de contacto con las empresas de México bueno muchas gracias por todo bueno muchas gracias y espero que haya quedado claro porque fue muy rápido y algo de macroeconomía un poco complicadita pero bueno con todo cariño que les vaya muy bien ¡Gracias!